Los asesores gubernamentales de Joe Biden han comentado recientemente sobre los planes del presidente electo en lo que respeta al sistema de inmigración. Los procedimientos de deportación y la reforma del proceso de asilo político fueron algunos de los puntos claves sobre los que hablaron los asesores de Biden. Afirman que la inmigración es un área donde se ha hecho un gran daño y que la reconstrucción de procesos y políticas será una prioridad para la administración entrante desde el primer día. Visita motionlaw.com para obtener más información. Si necesita ayuda con un caso de inmigración, comuníquese con el equipo de Motion Law y programe su consulta gratuita hoy al 202-918-1899.